La palabra guacamaya remite a un género de aves, pero en león, guanajuato, se trata de un platillo muy tradicional. La guacamaya empezó a principios de los 50, por aquel entonces había muchos obreros y salían a almorzar en la mañana. Entonces llegó el momento en que salían y compraban el bolillo y llegaban con el señor y allí mismo el señor les ponía pura salsita. Entonces llegó el momento en que uno de los obreros le dijo ponle ahí un chicharróncito y le puso y le puso la salsa. Entonces se enchiló tanto que al señor que lo estaba despachando le dio mucha risa y le dijo uy, pareces una guacamaya, haces mucho escándalo, una guacamaya. Entonces de allí empezó a sufrir ya el nombre de la guacamaya. Es común encontrar locales o puestos donde se ofrece el platillo que los visitantes y habitantes del lugar consumen como botana o para saciar el hambre a cualquier hora del día. Inicié por medio de los méritos propios con la familia, con la ayuda de mi esposa, en 1979, finales de 1979. Yo era obrero en ese entonces, entonces platicando con mi señora y mi suegra en paz descanse. Sí, yo dije yo tengo que buscarle otra cosa porque de obrero pues me voy a hacer viejito y jorobado, ¿verdad? Entonces por eso dije no hay que buscarle. Entonces empecé de menos a más, ¿verdad? Quienes viven en el barrio de San Juan de Dios visitan al menos dos veces por semana el local Duros y Guacamayas de Don Diego. Por ejemplo aquí la familia que está aquí a lo mejor viene cada ocho días o cada tercer día, pero sí conozco varios obreros que vienen cada tercer día, principalmente el lunes, que andan medios crudos. Pero sí se consume, la mayor parte que lo consumen ya saben que está picoso. El negocio de Don Diego también ofrece otros platillos. Aparte del aguacamayas también se venden duros con salsa, duros con cueritos, tostadas de oreja, taquitos dorados, el agua fresca y el refresco. Con información de Araceli Rivera e Iván Santiago e imágenes de José Luis Leone. Notimex.